Sino que en España los empresarios tenemos mala imagen. Aquí hay como una imagen de que el empresario es un explotador, una persona que se lucra del trabajo de los demás, que gana muchísimo dinero y no hay el reconocimiento que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, de que un emprendedor es alguien que crea puestos de trabajo, que arriesga su dinero, que pone su tiempo en crear valor.